hola mis bellas y bellos perfumísticos qué tal cómo están bienvenidos a mi canal bienvenidos a aprendiz perfumística si no me conoces mi nombre es olivet y te invito a que te quedes a pasarlo un ratito súper bien hablando de perfumes y de aromas bueno chicas hoy les traemos reseñita del perfume nuevo irresistible pero es el agua de tocador nuevo lanzamiento y también vamos a estar haciendo una breve comparativa con el agua de perfume así que si quieres verlo quédate y empezamos bueno mi gente bonita vamos a empezar con la reseña rápidamente chicas aquí está el packaging de irresistible agua de tocador muy bonita la botella desde unas siluetas geométricas con los ángulos redondeados así como la hermanita mayor ahí está chicas os cuento no recordaba que iban a lanzar un un flanker de irresistible del agua de perfume la verdad no sé si lo vi no estaba al tanto no recuerdo vale la cuestión que fui por la perfumería comprar pañales y comprar toallitas para mi niño para mi bebé y resulta que lo veo ahí en la estantería y dije wow y esto y cuando lo leo dice agua de tocador no me lo podía creer y dijo pero luego yo leer mira chicas me hubiese gustado hacer unas primeras impresiones pero no me aguanté y lo probé y me encantó me enamoré chicas yo no soy de comprar flankers pero este perfumito chicas a mí fue flechazo flechazo así que dije bueno me lo voy a comprar me encantó pase la reseña está también chicas la verdad que irresistible me trae buenos recuerdos porque creo que fue el segundo perfume que reseña en mi canal o es el primero no recuerdo y la verdad que le tengo mucho cariño mira ya por dónde va el agua de perfume pero este es el agua de tocador vale os voy a contar chicas rápidamente es un floral frutal los creadores que lo tengo aquí anotado chicas que son los mismos creadores vale del agua de perfume y el agua de tocador los nombres fan in bar dominic rompio que me encanta y ane flipo las notas de salida lleva agua de rosas grosellero negro las notas de corazón lleva rosa de damasco iris y las notas de fondo lleva al mezcle y cedro vamos a ver cómo huele este perfume qué es lo que vamos a sentir la primera vez que lo esprayamos chicas os voy a contar vale en piel no lo voy a hacer porque no me queda más piel estaba haciendo un unboxing así que no puedo a ver definitivamente chicas este perfume huele maravilloso es que me encanta me encanta huele riquísimo la salida para mí son rosas rosas frescas unas rosas afrutadas y delicioso madre mía estas notas chicas se va a ir atalcando ligeramente sutilmente muy suaves con ese iris que lo hace tan bonito tan sensual atalca dito quedando en su fondo chicas rosas este es un perfume rosas y maderas dulce al mezclado con tonos amaderados y sensación de limpieza es un perfume al mezclado también chicas es más suave que la hermana es más fresco más para esta época para veranito y no es tan dulce ok como el res irresistible el agua de perfumes chicas este perfume huele genial la duración ha sido excelente por eso que volví a comprarme los chicas porque no pensaba comprármelo porque cuando fui a la tienda y me lo probé a la perfumería me duró más de siete horas en piel alrededor ocho horas atrás de piel y yo quedé encantada así que dije me lo llevo para mí y la estela la estela también es moderada se siente tela me lo han halagado chicas fui a desayunar con este perfume me dicho que rico huele tu perfume cuál es cuál es cuál es y yo pues le dije es el nuevo es el agua de tocador tengo una amiguita que es muy especial para los perfumes no les gusta cualquier perfume solamente utiliza change de chanel y el libre otro perfume no le gusta y este le encantó chicas le encantó lo recomiendo lo recomiendo ahora vamos a hacer la comparativa vale chicas que más chicas me parece un perfume chispeante es muy divertido es alegre te da sensación de energía la verdad que es muy bonita y también chicas es un perfume elegante es un perfume muy femenino sensual atractivo totalmente irresistible para mí en serio que me encanta por la proyección también muy bueno te la van a sentir te van a decir que bien huele tu perfume por lo menos las dos primeras horas genial chicas este es el agua de tocador vale ahora vamos a compararlo con el agua de perfume que lo tengo aquí chicas el agua de perfume vamos aquí a hacerlo es más dulce vale es más dulce tiene esa salida de la pera una pera yo lo siento en almíbar muy frutal y también evidentemente aquí resalta las rosas atalcaditas y con el mismo fondo chicas lo único que la diferencia yo la diferencia que lo veo que esto es un poco más ligera más fresca no tiene no lleva esa pera todo lo contrario aquí son agua de rosas y aquí la pera dulce si no te gustó este perfume yo creo que el agua de tocador te va a encantar si te gustan las rosas y las notas amaderadas con un ligero dulzor ok y es un perfume al mezclado aquí este es más dulce para mí chicas la estela la duración la potencia que tiene irresistible el agua de perfume es que es insuperable con otros perfumes vale yo estoy encantada aquí la diferencia chicas son las notas de salida el resto son las mismas son las mismas la estela para mí los dos son muy buenos la duración claro a mí irresistible me dura mucho más que el agua pero estamos hablando de un agua de tocador no estamos hablando de un agua de perfume y ahora la pregunta si tengo irresistible el agua de perfume me hace falta el agua de tocador a ver chicas yo creo que este es un poquito lo veo más para esta temporada vale para otoño para el otoño para primavera para verano y este sí que lo siento para mí yo lo uso todo el año vale pero a lo mejor en veranito puede quedar un poquito abrumante entonces creo que el agua de tocador va perfecto para esta época y que hace me hace falta chicas es que eso lo tienen que valorar ustedes yo pienso que si no te gusta este perfumito el primero creo que te va a gustar el agua de tocador porque es más fresco ok y yo sí que lo necesito los dos chicas me encantado aunque su fondo te recuerda muchísimo a su hermana tiene el ADN está claro pero bueno chicas yo los puedo utilizar este perfume para toda ocasión porque me parecen que son elegantes los dos chicas estoy encantada encantada y yo te lo recomiendo la verdad que me encanta así que bueno chicas no sé qué más añadir a esta reseña espero que os haya gustado no se olviden de suscribirse de regalarme un like y nada nos vemos en el próximo vídeo os mando muchos besitos y chao